Bien, acá estamos, de la verdad como metí el cuerpo a tierra sin armas, la puta madre. Lamentablemente voy a hacer mi jugada, queridos. Lamento hacer un sorete con mis compañeros. El que ha visto mis, mi saga de videos anteriores sabe que me gusta ir a buscar. Que mal me ubiqué los botones, señores. Queridaos. Me alegra haber encontrado esta mierda. Vale. Vamos con un SKS. Esto ya lo he leído. A ver. No tengo un SKS. Bueno. Es que estamos en River Town. Voy a buscar el otro. Cáguense la risa, pero voy a buscar el otro. Que se... El otro está por ahí, porque estoy lleno. A ver si no muero. Tengo tres pasos. ¿Qué me estás sabiendo a mí? ¿Sos boludos? ¿Qué? ¿Qué? Vale. Pero ¿dónde se tiró? Chabón, ya sé. Ahí voy. Ahí voy, amigo. Estoy buscando los globos, yo capo. Terminal de la terminal casi está lista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 5 en 1 minuto. Lootea, amigo. Y había otro más por acá, entre los graneros, loco. A ver si lo encuentro. Ese creo que lo rompí pocas veces. Es que yo soy, y ya te digo, malísimo a la hora de lutear y de... Y de... ...enemy down. El airdrop es coming. El airdrop está tildado el 1. Por eso no lo podía matar. Acá estaba. Dejó todo. ¡Gracias! ¿Por qué tengo una puta ARPD? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La vio es de nuevo! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Gracias! ¿Qué haces? ¿Sos un imbécil amigo 4? ¿Sos un imbécil amigo 4? ¿De dónde se para el tonto, el tololo? ¡Madre mía! ¡Qué goberoso la concha de su madre! ¡Madre mía! Dale, parate ahí adelante de la mira del malo y ponete a resucitar, boludo ¡Madre mía, nene! ¡Madre mía, nene! ¡Madre mía! ¡Por Dios de mi vida! ¡Qué pibe tonto! ¡La concha de su madre, amigo! ¡Madre mía! ¡Qué pibe tonto, tío! ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Qué pibe tonto! ¡Qué estúpido! ¡Y yo también! ¡Yo la verdad peor que él! ¡Qué bien! ¡Madre mía de mi alma, señor! Tendría que haber agarrado el cuate y dejarlo solo, tío cuando hacen esa estupidez se frena ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Listo! ¡Otro tema! solo una carta 105 de 120 de 91 a 120 me faltan 15 cartas que divino que divino no no bueno vamos a dejar este video señores tan divino